Gracias, señor Llorente. Necesitamos un bello floreo para el banquete. 198 años legislando para los colombianos, recorriendo una historia política que permitió construir la Casa de las Leyes. ¡A los pocos chocantes! ¿Qué le parece, doctor Caldas? Este es el lugar donde se presentan, debaten y aprueban las normas. Si don Antonio Nariño estuviera aquí presente. Esta crucial misión nos hace baluarte de la democracia. Aquí comienza Voces del Senado. Hoy, como cada fin de semana, el equipo de periodistas de Voces del Senado les cuenta los hechos que fueron noticia esta semana en el Legislativo, retomando en forma mixta las sesiones de la plenaria, asimismo llevando a cabo sesiones virtuales de las diferentes comisiones donde se aprobaron proyectos en beneficio de los colombianos y en donde se hizo el respectivo control político a funcionarios y entidades del Gobierno Nacional. Voces del Senado Iniciativa de la Mesa Directiva en cabeza del presidente Arturo Chalchalhut Primer vicepresidente Jaime Durán Barrera Segunda vicepresidencia Griselda Lobosilva El secretario general Gregorio Eljas Pacheco Y la directora administrativa Astrid Salamanca Rajin Estos temas fueron noticia esta semana Ampliación en recursos destinados para las carteras y aumento en los gastos de inversión son aspectos de vital importancia para el año 2021, afirmó el presidente de la corporación Arturo Char. Reforma política pasó su primer debate en Comisión Primera del Senado. A un paso de convertirse en ley de la República, el proyecto que establece alivios económicos para los servicios de radiodifusión sonora de interés público y comunitario. La vacuna del COVID-19 es una realidad, en minutos les contamos si así será. Aprobado en primer debate, el proyecto de ley que impone sanciones a quienes sigan destruyendo los bosques y obliga a productores del campo a recuperar la vegetación. Prohibición en el ejercicio de exploración y explotación en los páramos, aprobado en primer debate de Comisión Primera. Positivos avances se tramitan en la Comisión Sexta para la reforma de ley de turismo. Cooperativismo debe convertirse en una herramienta prioritaria para desarrollar el campo, sostienen los senadores de la Comisión Quinta. Bienvenidos a Voces del Senado. Iniciamos Voces del Senado contándoles que el presidente de la corporación, el senador del partido Cambio Radical, Arturo Char, se dirigió a los colombianos para referirse al presupuesto general de la nación, próximo a discutirse en la plenaria del Senado y en el que resaltó el fortalecimiento en las carteras, así como programas que brinden oportunidades a los colombianos. Esto permite que hoy Colombia pueda acceder a unos recursos importantísimos. En primer lugar, por ejemplo, financiar el FOME. El FOME que hoy, este año 2020, está alrededor de los 25.5 billones de pesos y el año entrante se le vuelve a adjudicar o apropiar unos recursos importantes para esa bolsa de aproximadamente 3.5 billones de pesos. Que eso, esa bolsa, por supuesto, atiende no solamente temas que tienen que ver con la reactivación económica, con la pequeña y la microempresa, sino también temas sociales, temas que tienen que ver con la salud. Es decir, todo lo que es la tragedia de la pandemia. Pero adicionalmente, hay que mencionar que los programas sociales que se venían ejecutando se van a ampliar, digamos, en su monto. Este año estábamos en aproximadamente unos 8 o 9 billones y vamos a pasar el año entrante a aproximadamente 14 billones de pesos. Porque a esos programas de familias en acción, jóvenes en acción, también hay que sumarle el tema del ingreso solidario. Y por supuesto, y si le metemos a eso el PAEF, estamos hablando de cifras muy importantes. En el mismo sentido, el presidente del Congreso, Arturo Char, se refirió a la reactivación económica del país. Que sin duda hay un aumento en los gastos de inversión. Nuevamente se vuelve a financiar la tasa de interés para las viviendas. No vis, que eso va a ser importante porque es un sector que genera muchísimo empleo. Y de esta manera, pues también el campo. Yo agregaría también que nos encontramos con un sistema financiero bastante sólido para hacerle frente a la situación. La baja de las tasas de interés también va a ser un elemento importante porque los inversionistas y los emprendedores van a poder tener acceso a un dinero mucho más económico. Voces del Senado Luego de varios debates y audiencias al interior de la Comisión Primera de Senado, se aprobó el proyecto de acto legislativo, el cual busca establecer la reforma política y electoral. La medida definió los principales aspectos referentes al cambio de partido, así como la elección por listas cerradas o abiertas y la creación de un tribunal electoral, los cuales además fueron donde los senadores más profundizaron. El senador liberal Luis Fernando Velasco, ponente del proyecto, detalló otros aspectos que contempla la norma. Fortalecimiento de los partidos a través de la elección de listas cerradas. Se vota por la lista y no por los candidatos individualmente considerados a las corporaciones públicas. Eso conlleva una financiación mayoritariamente pública y estas listas cerradas se alternan. Un periodo de lista cerrada, un periodo de lista abierta o voto preferente. Se congela el salario de los altos dignatarios del Estado, todo funcionario del Estado que gane más de 20 salarios mínimos, se le queda congelado su sueldo en los próximos cuatro años. Se fortalece un tribunal especial dentro de la jurisdicción contenciosa administrativa para que los debates electorales que tengan que tomar decisiones de fondo, no los tome el Consejo Electoral, que es un órgano de origen político, sino lo tome un órgano de carácter jurisdiccional, que sea más técnico que político. También trae el elemento de devolverle la curul que habían perdido los ciudadanos colombianos residentes en el exterior, la llamada diáspora. Al respecto de las listas cerradas o abiertas, uno de los artículos que más tuvo debate durante la aprobación del proyecto, el senador del Polo Democrático, Alexander López, comentó. Pienso que esa reforma constitucional que se hizo en el 2003 dejó esa opción, porque cada partido revisó qué era más conveniente desde el punto de vista de su momento político. Y yo creo que esa opción no la podemos limitar. Yo creo que en el análisis interno los partidos deben de tener esa garantía de poder definir qué opción cogen dentro de su democracia interna de los partidos. Pero ¿qué tal una constitución limitándole a los partidos políticos? ¿Qué camino establecen a la hora de definir sus candidaturas o sus listas? Me parece que sería cerrar más o más la limitada democracia que tenemos. Voces del Senado Tenemos una muy buena noticia para los colombianos, pues tras una intensa discusión al interior del Legislativo, fue aprobado por unanimidad del proyecto de ley por medio del cual se establecen condiciones especiales para la normalización de cartera por única vez para los concesionarios de los servicios de radiodifusión sonora de interés público y comunitario. El proyecto que dará alivio a más de mil espacios comunitarios tuvo ponencia de la senadora del Partido Centro Democrático, Rubi Chagui, quien se refirió al respecto. Será ley de la República el proyecto que va a dar un alivio por una única vez del 100% a las deudas de las emisoras de interés público y comunitarias y a los operadores de televisión comunitaria que tienen con el Fondo Único de las Tecnologías de la Información y Comunicación, FONTIC, y con la Sociedad de Gestión Colectiva que tienen personería jurídica autorizadas por la Dirección Nacional de Derechos de Autor. Qué bueno que podamos ayudar a las emisoras comunitarias y a la televisión comunitaria que tanto le han aportado al país, llevando información, llevando entretenimiento, llevando educación. Este alivio que va a ser el salvavidas de más de mil emisoras y operadores de televisión comunitaria y de interés público en el país, que va a permitir que ellas puedan seguir llevando información y educación a todos los rincores de la patria. Vamos a fortalecerlas, vamos a ayudarlas porque cumplen una función social esencial. A su turno, la ministra de Tecnologías de Información y Comunicaciones, Karen Abudinen, resaltó que gracias a esta iniciativa podrán llegar a miles de niños sin acceso a educación en estos momentos. Nosotros podríamos darle el 100% de descuento a las emisoras comunitarias en el Ministerio de las Tecnologías, pero para que ellas puedan renovar y puedan seguir informando al país y puedan inclusive, doctor Velasco, seguir formando a nuestros niños porque hemos ido, este ministerio ha ido a muchas regiones, a muchos municipios pequeños durante la pandemia y hoy muchos de nuestros niños están estudiando gracias a esas emisoras comunitarias que hoy podrían tener el riesgo de perder sus licencias porque a pesar de ese descuento, si no llego con el descuento también o de una autorización por una única vez para que el fondo le pueda pagar a Saico y a Simpro sus deudas, no podríamos nosotros en el Ministerio de las Tecnologías darles las renovaciones respectivas. Por su parte, el senador conservador Miguel Barreto consideró que es necesario ir más allá de la medida aprobada y llevar a debate de control a Saico y a Simpro ante las irregularidades cometidas en dicha entidad en el cobro por derechos de autor y el no beneficio a los compositores. Yo creo que el país y Colombia están en Mora y el Congreso de la República de hacer el debate a Saico y a Simpro. Los abusos, los atropellos, su finalidad y su objeto no se está cumpliendo. Vemos a cuántos autores en la extrema pobreza. Vemos el abuso, a cuántos empresarios por culpa de Saico y a Simpro. Nosotros estamos presentando un proyecto de ley para mirar dónde están los recursos, cuáles son los beneficios para los autores de Saico y a Simpro. Nosotros hemos pedido la intervención de esta entidad porque creemos que está abusando con los artistas en Colombia, con los derechos de autor, con los diferentes sectores que utilizan la música, como son los medios de transporte, como son los hoteles, los moteles, los diferentes sectores. Y Saico y a Simpro convirtió esto en un negocio y no para su objeto, para el cual fue creado, de defender los derechos de autores en Colombia. Voces del Senado ¿Cómo se está preparando el país ante la llegada eventual de la vacuna contra el COVID-19? ¿Tendrá algún costo? Este tema de vital importancia para los colombianos fue analizado en sesión virtual por los senadores de la Comisión Séptima. Asistieron el ministro de Salud, Fernando Ruiz Gómez, el viceministro de Hacienda, Juan Pablo Zárate, Julio César Aldana, director general de INVIMA y del Instituto Nacional de Salud, la directora Marta Lucía Ospina. Gloria Moncayo nos amplía la información. Así es. Marta Lucía Ospina, directora del Instituto Nacional de Salud, dio a conocer las ventajas de la vacuna del COVID-19. Un primer objetivo muy importante, que es disminuir la mortalidad. Un segundo objetivo, que es disminuir la transmisión, porque se aumenta la inmunidad poblacional. Julio César Aldana, director del INVIMA, mencionó que en Colombia hay entre 15 y 20 instituciones certificadas y preparadas para desarrollar ensayos clínicos, como el de esta vacuna. Indiscutiblemente, en lo que concierne al INVIMA, es prepararnos para la aprobación de estas vacunas. El senador del Centro Democrático, Honorio Enríquez, expuso su inquietud frente a la distribución de la vacuna. Sí, se tiene una logística que permita la cobertura a la población elegida. A su turno, el viceministro técnico de Hacienda, Juan Pablo Zárate, expresó que ya se cuenta con los recursos económicos para cumplir el compromiso de la compra de la vacuna. Hasta la fecha hemos comprometido 213 millones de dólares. Estos recursos vienen del fondo FOME, que es el fondo que se creó para la pandemia, que son para la compra de vacunas. El senador del partido Alianza Verde, José Aulupolo Narváez, pidió no olvidar que la vacuna aún se demora y el virus del COVID está cobrando vidas. No bajemos la guardia en lo que tiene que ver con la prevención de este mal que está aquí y la tengo. La vacuna, claro que la esperamos. El ministro de Salud, Fernando Ruiz, dio a conocer los avances de la vacuna del COVID-19. Hay cuatro tipos de vacunas. En primer lugar están las vacunas con virus vivo atenuado, las vacunas inactivadas, la vacuna de proteínas virales. Colombia optó por un mecanismo de compra comprometido bajo la condición de que la vacuna sea eficaz y de distribuirla de manera gratuita. Cerrando el debate, la senadora Ideli Sarazo, del partido Mira, manifestó que desde esta célula legislativa se seguirá haciendo seguimiento e informando a los colombianos. Estamos con ese deseo, que este tema de la vacuna sea una realidad, pues no podemos quedarnos callados y con los datos cruzados y no poner sobre la opinión pública estos temas tan importantes. Finalmente, la congresista citante del debate, Ideli Sarazo, pidió seguir adelante en el fortalecimiento institucional para afrontar juntos este virus desconocido para todos. Voces del Senado Pasó su primer debate en el Legislativo el proyecto de ley número 187 de 2020 Senado, por medio del cual se crean las medidas para fomentar la restauración de los ecosistemas con especies nativas en predios rurales de uso agropecuario. Rodrigo Meléndez nos cuenta más detalles. Tres propósitos motivan el proyecto de ley de restauración de ecosistemas que aprobó la Comisión Quinta, componencia de la senadora de Cambio Radical, Daira Galvis. Uno, porque da respuesta contra resta a los efectos negativos de la deforestación en los temas ambientales, que es donde más impacto causa. Segundo, el otro aspecto es porque propende por un uso del suelo más acorde con la vocación real. Es la seguridad alimentaria la que nos impulsa, o impulsa este proyecto, nos sustenta. Y es la tercera, crear un sistema de, al tiempo, como se sanciona, también se dan incentivos para quien procura precisamente preservar la biodiversidad, el impacto negativo o positivo, según sea el caso de los incentivos o naciones de esta regulación ambiental. El congresista Jorge Eduardo Londoño de la Alianza Verde acogió el proyecto, pero aseguró que los campesinos que viven en una unidad agrícola familiar, UAF, no tienen recursos para pagar multas ni para reforestar. Un campesino de una UAF en nuestro departamento, y me imagino que puede ser extensivo a Nariño, a Cundinamarca, en donde tiene su predio en ladera, carece de infraestructura, de riego, pues es un campesino pobre. Podríamos intentar redactar ese artículo de otra manera, porque si colocamos esa referencia, es muy difícil. Entre otras cosas, entre más grande es la UAF, la tierra es más estéril y menos productiva. El autor del proyecto, Rodrigo Lara, refutó estos argumentos. Yo no creo que un campesino con una unidad agrícola familiar en zona de la Adera Andina sea un campesino pobre. Yo creo que en donde se están dando este tipo de producciones, incluso intensivas, como el aguacate, que llega hasta los 2.400, 2.300 metros, pues yo creo que a quien haga esta explotación le corresponde un deber particular de protección de las cuencas hidrográficas. El debate se cerró acogiendo las proposiciones y modificaciones, y con votación unánime, el proyecto pasó a segundo debate en la plenaria de la corporación. Con el retorno a las sesiones mixtas, los integrantes de la Comisión Primera Constitucional dieron vía libre en primer debate al acto legislativo que prohíbe expresamente el ejercicio de actividades de exploración y explotación minera en ecosistemas de páramo. La iniciativa, aprobada por unanimidad por los congresistas, recibirá ajustes previas a su ponencia en la plenaria del Senado con el fin de proteger a los pequeños mineros. La senadora ponente, Paloma Valencia, explicó los alcances del proyecto. Este es un proyecto que hace efectiva la prohibición de la exploración y explotación minera, entendiendo por minera tanto la minería de minerales como la minería con propósitos energéticos, es decir, petróleo, crea la prohibición en el artículo constitucional que habla sobre el derecho del medio ambiente, generando una protección de esta manera definitiva, totalmente blindada, no solamente para la explotación, sino también para las exploraciones, porque uno de los temas más difíciles ha sido el hecho de que no, digamos, están claramente prohibidas las exploraciones en el páramo, creemos que esto es muy importante. Para la segunda ponencia, pues, agregaremos y precisaremos los temas que sean importantes, como la obligación, por ejemplo, del Estado de delimitar los páramos, de la prohibición de las expansiones urbanas o suburbanas de actividades, y varias actividades en los páramos, todo eso lo podríamos incluir. De igual forma, y dado el consenso por los miembros de la comisión, el senador del partido FARC, Julián Gallo, solicitó a la senadora revisar la delimitación de los páramos en acuerdo con las comunidades. Ese tema de la delimitación de los páramos, tal como está en el proyecto, aparece en responsabilidad, obviamente, del Ministerio del Medio Ambiente, pero nos parece, sobre la base de criterios científicos y de institutos que puedan dar, como el Instituto Von Humboldt, pero nos parece a nosotros, senadora Paloma, que debe incluirse también la consulta con las comunidades en el proceso de delimitación. Aquí, cerca a la capital, usted lo sabe bien, tenemos el páramo más extenso del mundo, el complejo de páramos de Sumapaz y Cruz Verde, y ya se dio una experiencia en la cual una delimitación que se desarrolló por parte del Ministerio, sin tener en cuenta la opinión de las comunidades, fue reversado por un fallo de la Corte. En la medida en que no se cumplió ese procedimiento, nos parece que sería muy importante incluir ese concepto de consulta con las comunidades, no solamente el concepto técnico-científico, sino también el de las comunidades que han habitado allí, en la medida en que la explotación minera genera, digamos, una alteración, no solamente ambiental, sino también socioeconómica. Por su parte, el senador del partido Cambio Radical, Temístocles Ortega, expresó que para la minería ya existen leyes que condenan estas acciones, pero precisó que se necesita el apoyo del Estado para ejecutarlas. En lo que resta a la minería ilegal, en esto también estamos repitiendo y repitiendo. Yo he tenido la ocasión de no solamente verlas, sino ejecutarlas, ejecutarlas con la fuerza pública, hacer operativos con la fuerza pública, montarme en un helicóptero y desde allá mirar los enclaves de minería ilegal que hay en el Pacífico Colombiano particularmente y asistir a bombardeos desde el aire contra la minería amarilla ilegal. Eso existe. Se requiere, por supuesto, una acción mucho más coordinada del Estado en su conjunto y, por supuesto, el trabajo de las comunidades, porque una de las limitaciones para que el Estado, a través de la fuerza pública, pueda operar es la actitud de las comunidades que, por supuesto, por estar de diversa manera conectadas con la actividad, bien por la presión de los grupos alzados en almas, bien por haber sido permeados para entrar al negocio, pues dificultan exaccionar. Y en eso lo que tenemos que pedir es una acción del Estado en esa dirección a fin de que podamos enfrentar esta circunstancia tan adversa de minería ilegal. Voces del Senado Con el fin de sacar adelante la reforma a la Ley de Turismo, la Comisión Sexta de Senado y el Gobierno Nacional escucharon a representantes de las empresas de servicios de transporte, agencias de viajes, guías turísticos, hoteleros, entre otros gremios que dieron a conocer sus aportes. Gloria Moncayo nos informa más detalles. La senadora del Centro Democrático, Rubi Chahui, señaló que esta célula legislativa siempre está dispuesta a escuchar las necesidades del sector. Para poder construir juntos esta ley que sirva para reactivar el sector. Andrés Uribe, presidente de las Asociaciones de Transporte Aéreo Nacional e Internacional, ATAC e IATA, solicitó tener en cuenta para esta reforma cuatro componentes muy importantes. Hacer el ajuste en la redacción de manera que se incluya la tarifa y sus componentes. Dos, el combustible. Tres, la eliminación del impuesto de timbre. Cuatro, la implementación del cobro mediante una página transaccional de la tarjeta de turismo a la isla de San Andrés. De la misma manera, Carlos Gómez, presidente de la Confederación de Guías de Turismo en Colombia, ConfeGuías, manifestó la importancia de la formación de calidad. La profesión del guía de turismo por mandato legal debe tener una formación académica, como mínimo, de nivel tecnológico. Gustavo Toro, presidente de la Asociación Hotelera y Turística de Colombia, Cotelco, agradeció la acogida de las preocupaciones en el tema de la formalización. Porque lo que hemos visto en el país es que se ofrecen servicios de alojamiento a través de plataformas tecnológicas que no cumplen con ninguno de los requisitos que se nos exigen. María Fernanda Quiñones, presidenta de la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico, afirmó que le preocupa la definición en el proyecto de plataforma virtual de servicios turísticos. Sugerimos que la definición tiene que ser mucho más amplia y tiene que decir que no importa que opere en Colombia o que opere en el exterior. En su intervención, el senador de Alianza Verde, Jorge Guevara, aseveró que esta audiencia sirvió para escuchar a los gremios y entender qué es lo que más le conviene al turismo. Yo creo que en esta etapa el turismo va a ser vital para la recuperación económica. Si actuamos unificadamente podemos hacer una ley que trascienda la coyuntura económica y permita apoyar a todos estos sectores. Camilo Ospina, presidente de la Asociación de Bares de Colombia, Asobares, propuso tres objetivos importantes para fortalecer este sector. El primero, formalización. Segundo, medidas para aliviar el flujo de caja. Y el tercero, disminución de las cargas tributarias. De la misma manera, Guillermo Gómez, presidente de la Asociación Colombiana de la Industria Gastronómica, ACODRES, presentó sus proposiciones. Poder ampliar el impoconsumo por poder mantener la exención del IVA, proponer que sea incluido el sector gastronómico en la exención de la sobretasa o contribución especial al sector eléctrico. Por su parte, el director de la Cámara de Comercio de Bogotá, Henry Quintero, expresó que este proyecto es importante para el fortalecimiento de la competitividad. Desde la Cámara de Comercio de Bogotá con otros actores de lo público, lo privado y la academia, nos sentamos a reflexionar cómo identificar cuellos de botella y cómo ayudar a solucionarlos entre todos. Por eso, este proyecto de ley es de la mayor relevancia e importancia. El gobierno, en representación del viceministro de Turismo, Julián Guerrero, expresó que la ley de turismo es muy necesaria para una reactivación económica urgente. Yo veo que aquí hay muchos elementos que ustedes han aportado y que definitivamente pueden venir a enriquecer este texto para que, como todos queremos, saquemos un proyecto de ley adelante que sirva de manera sustantiva. Finalmente, el coordinador ponente de la audiencia, senador liberal José Serpa, agradeció a todos los participantes por las proposiciones presentadas para fortalecer la reforma de la ley de turismo. Bueno, digamos, las solicitudes o inquietudes son claras y hay que ver cómo nosotros buscamos la forma de servir de puente y que Hacienda realmente entienda que esto, recuperación para el sector turismo, sí, pero recuperación para el país. Voces del Senado Para finalizar, les contamos que con presencia de sectores gremiales y campesinos, los senadores Alejandro Corrales y Carlos Felipe Mejía del Partido Centro Democrático adelantaron una audiencia pública en sesión virtual de la Comisión Quinta para promover la cooperativización del agro. Más detalles con Rodrigo Meléndez. El senador Carlos Felipe Mejía inició la audiencia preguntando cómo hacer que el cooperativismo en el campo sea una herramienta para desarrollar el sector agrícola colombiano. ¿Y cómo es que vamos a hacer nosotros para que pequeños, medianos y grandes productores se puedan asociar y que pueda ser el cooperativismo una herramienta de desarrollo agropecuario? Pues porque todos sabemos que los pequeños productores no tienen la capacidad que tiene el mediano y el grande de acceder a créditos, a economías de escala, exportación, al valor agregado de sus productos. ¿Cómo generar a través del cooperativismo la herramienta que de verdad le pueda generar y producir desarrollo, pero que eso sea una herramienta de desarrollo completamente clara, o sea, que podamos fortalecer de verdad el sector cooperativo? A su turno, el congresista Alejandro Corrales dejó sentir que la superintendencia de Economía Solidaria es un obstáculo para la cooperativización rural. Doctor Lozano, yo no quiero que usted lo tome a mal, pero en nombre de las cooperativas del país, yo tengo que decirle la supervisión es importante, el acompañamiento es importante, el exceso de regulación para los formales, para las cooperativas buenas del país, lo único que hace es favorecer a los informales que salen a competir deslealmente, y yo se lo digo con todo el cariño, porque quiero las cooperativas y lo último que quisiera es que salgan a porreadas como pueden salir de estos procesos, entonces la super tiene que ayudar. El superintendente Ricardo Lozano defendió la labor de la entidad. Puede ser que en concepto de muchos se conceptúe que haya exceso de regulación y en un momento dado puede ser que sí y lo estamos revisando con mucha seriedad y mucho profesionalismo. El proceso es que estamos en una transición, la aplicación de la norma poco rigurosa a un estadio de mayor rigurosidad y con mucha seguridad vamos a poder simplificar la regulación y la normatividad que se aplica. Lejos de ser una amenaza, creemos que somos un apoyo y una fortaleza. La audiencia quedó como insumo para un proyecto de ley que vincule al sector cooperativo al desarrollo agrario. Síganos en Facebook como Senado Colombia, en Twitter e Instagram como arroba senado God Co y a través de la aplicación Mi Senado donde pueden ser veedores de la labor que cumplen los congresistas. Si desean ampliar la información sobre los temas del legislativo nos pueden escribir al correo electrónico vocesdelsenado arroba senado punto gov punto co Este programa se realizó bajo la dirección de la jefe de la oficina de información y prensa Raquel Gutiérrez Vizcaíno la coordinación de Maritza Pardo Rojas y en el trabajo periodístico Gloria Moncayo Rodrigo Meléndez y quien les habla Alexander Ariza Les deseamos un feliz día y no se olviden de nuestra cita todos los sábados y domingos a partir de las 7 y 30 de la mañana Somos Voces del Senado Voces del Senado Programa institucional del Senado de la República de Colombia